Hola amigos de aquí, soy Sigia Dickens y en este su segmento el secreto del guardarropas vamos a transformar o a cambiar totalmente esos sombreros que tenemos en la casa un poco aburrido vamos a darle un toque diferente y estos son los materiales que vamos a utilizar aquí tenemos nuestro sombrero vamos a utilizar pintura base selladora goma acrílica tijeras y cualquier aplicación que tenga en la casa yo por ejemplo voy a utilizar estas aplicaciones que las voy a sacar de esta tela le voy a mostrar de qué manera canutillos estos botones que me encontré que son muy lindos y también vamos a utilizar este pincel esos son los únicos materiales que vamos a utilizar espero les guste te voy a iniciar utilizando la pintura yo elegí este tono celeste para hacer el efecto como si fuera playa y lo vamos a hacer de esta manera no tiene que quedar perfecto yo voy a colocar mucha pintura y lo voy a hacer en solamente una sección del sombrero no vamos a pintar todo el sombrero solamente esta sección de ahora voy a colocarle goma para entonces pegar los canutillos si ustedes quieren reforzarlos con algunas puntadas también se valen y ahora vamos a colocar lo que es la base selladora para cuidar un poco la pintura el siguiente procedimiento es pegar los botones como les dije con los canutillos pueden reforzarlos con puntadas para asegurarlos mucho mejor y de esta manera hemos finalizado nuestro sombrero miren cómo quedó de original recuerden que solamente toma unos minutitos solamente hay que tener creatividad y agarrar todos esos detalles que tenemos en la casa para transformarlo o si no comprar cosas pero súper económicas recuerden seguirme en mis redes sociales como si ya de que bye bye